¡Hola FallonTV! Soy Karla. Hoy llegamos hasta Cecilia Center. Les voy a mostrar un poco de mis actividades de la semana y una de mis favoritas es realizar ejercicio. ¡Acompáñenme! Llegué con mi profesor favorito de Aerobox. Bueno, en Aerobox perdemos 500 a 700 calorías por clase. Es combinada las artes marciales y es re divertida. Solamente profesor de Aerobox. Tenemos Power Training, que se usan pesas y se... Tipo Body Pump. Tipo Body Pump. Y tenemos las clases de localizada, tipo localizada y así. TRX, entrenamiento funcional. Acá en Cecilia Center hay demasiadas clases. Funcional, Pilates, Aquaspinning. ¿Aquazumba también hay? Aquazumba también. Tenemos remos, tenemos pilates. ¿El Aerobox es solamente para gente joven, adolescente o para gente también un poco más adulta? Sí, para todo tipo de edades. Muchas intensidades. O sea, para la gente adulta tenemos opciones. Para la gente ya sea joven, o sea, de la... Le descuereas más. Claro, claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!